Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Deseándole mucha, pero mucha buena vibra. Vamos con Acuario. Amigas y amigos del signo de Acuario. La torre. Oros. Tres de oros. No ha sido fácil para ti. No ha sido fácil tener que soltar tantas cosas de tu vida. Aquí tienes que tener mucho cuidado porque hay una persona que va a jugar con tus sentimientos. Te va a ofrecer villas y castillas. Te va a ofrecer mil y un cosas. Y sin embargo, esta persona se va a aprovechar de ti. Se va a aprovechar de tu tiempo, de tu espacio, de todo lo que te rodea, de todo lo que está contigo. Oros. Hoy y mañana va a ser un día donde pueda que tú tengas una importante negociación. Que no puedes perder por el capricho de alguien. No debes perder por el capricho de alguien. Hay una importante negociación que vas a tener, que no vas a perder por el capricho de una persona. Aquí hay una situación que tiene que ver con un importante viaje. Tú vas a hacer un viaje. Hoy y mañana vas a hacer unos preparativos para un importante viaje. Hoy y mañana vas a hacer los preparativos para un importante viaje. Es un viaje de alegría, es un viaje de satisfacción, es un viaje de bienestar, es un viaje de paz, es un viaje de amor, es un viaje de luz, es un viaje de claridad. Copas, bastos, copas. Hay una persona que te está coqueteando, te va a coquetear, se va a meter por debajito, va a tratar de conquistarte, de enamorarte, de buscar hasta el más mínimo, hasta lo más mínimo de tu vida para entrar en lo más profundo de tu ser. Tenga mucho cuidado porque esa persona le gustas, le atraes, pero tú no, tú, esa persona no te merece porque va a jugar con tus sentimientos. Tú vas a querer terminar esa relación y esa persona al verse presionado, presionada con esta situación hará lo humanamente posible para hacer de brujería, para que tú caigas rendida, rendido a sus pies. Tú te vas a mudar, veo que te viene un viaje largo por carretera, copas, harás un viaje de disfrute, un viaje de placer, tendrás un viaje de disfrute, un viaje de placer. Veamos. Amiga y amigo del signo de acuario, amiga y amigo del signo de acuario, veamos en la parte de tu salud, en la parte de tu salud, bastos, el mago, bastos, el mago. Yo siento que aquí tú vas a consultarte para ver cómo está tu energía, tú te vas a consultar para ver cómo está tu energía y harás lo humanamente posible de hacer todo lo que tengas que hacer para estar bien con tu salud. Oro, veo que te vas a sentir cómodo, te vas a sentir cómoda, te vas a sentir productivo, productiva, bastos. Dios, hay una fuerza del cielo, hay una fuerza del universo, hay un regalo divino, hay una gratitud divina que va a llegar a tu vida. En la parte de tu salud, yo te veo como envuelto en una llama dorada, yo te veo envuelto, envuelta en una llama dorada. Es una llama de amor, de bienestar, de abundancia, de riqueza, de alegría, de satisfacción, porque siento que tú te vas a levantar de ese problema médico que tienes. En la parte económica vemos la rueda de la fortuna, veo una gran suerte de dinero que va a llegar a tu mano. Te van a dar un préstamo, te van a dar un crédito. De hoy a mañana vas a recibir una llamada telefónica donde vas a recibir una propuesta de negocios, una interesante propuesta de negocios que te va a permitir la paz y la tranquilidad que te mereces. Oros, el carro de Hermes en la parte económica. Yo veo, yo siento que aquí usted hoy va a tener una gran oportunidad de hacer un importante negocio, de construir un importante negocio, de levantar un importante negocio, de crear y tener un importante negocio. Y este negocio te va a generar mucho dinero, te va a generar dinero, te va a generar dinero. Yo veo, vas a tener una importante sociedad, vas a tener una importante sociedad, un importante proyecto económico que te va a generar ingresos. En la parte de tu trabajo, oros, bastos, oros. Hay un oportunista, hay una oportunista que quiere llegar a tu vida solo, solamente para que como para jugar contigo, para jugar con tus sentimientos. No le confíes tu vida, no le hable de tu trabajo, de tu proyecto de vida, no le hable de tus planes, no le hable de ese proyecto de vida que tú tienes. No le hable de las grandes, de las grandes victorias que has tenido en la parte de tu trabajo. Yo veo que tú harás cursos, te vas a capacitar, vas a entrar en una capacitación, vas a tener la oportunidad de tener una capacitación, de un crecimiento, de una fortaleza. Veo como que de la noche a la mañana tú te vas a comenzar a capacitar, tú te vas a comenzar a capacitar. Vas a tener la posibilidad de una capacitación, de un crecimiento en la parte económica, en la parte de tipo laboral, en la parte del amor. En la parte del amor, acuario, en la parte del amor, copas, la carta del diablo, copas. Yo te veo como que tú tienes a tu marido, tienes a tu mujer, tienes una persona maravillosa a tu lado, pero detrás de esta relación hay una tercera persona que se está colando en tu vida, se está metiendo en tu vida para tratar de entretenerte, para tratar de envolverte, para tratar de crear como una situación emotivo sentimental, donde tú te distraigas, donde tú pierdas el rumbo, donde tú pierdas la paz y la tranquilidad en lo que tiene que ver con tu vida emotivo sentimental. Acuario, tú tienes tu relación emotivo sentimental, pero siento que detrás de esta situación hay una tercera persona. Solteros, bastos, copas, oros. Te veo viajando, yo te veo viajando, haciendo preparativos para un importante viaje. Es un viaje de negocios, es un viaje de placer. Vas a conocer a una persona con quien vas a tener un romance, con quien vas a tener un sentimiento, con quien vas a tener un calor de amor, bastos, copas, oros. Veo que de la noche a la mañana comienzas a darte el amor y el sentimiento que tú te mereces. Comienzas a darte el valor y el sentimiento que tú te mereces. Copas, copas, oros. Yo veo que aquí, amigo, amigo del signo de acuario soltero, te van a hacer una propuesta de negocio de viaje, una petición de mano. Veo que también vas a invertir un dinero en tu formación, en tu capacitación. Veo que te vas a dar el respaldo que tú necesitas. Hay una persona que te está viendo empoderado, empoderada, pero esta persona siente que tú le gustas. O sea, esta persona siente como que le atraes. Entonces esta persona se va a aprovechar de meterse en el medio tuyo para tratar de enamorarte, de jugar con tus sentimientos y arrebatarte todo lo que es tuyo. Divorciados, divorciadas. La torre. Oros, oros. Yo sé que no ha sido fácil para ti. La torre, la torre, la torre dice aquí que ha pasado duras pruebas, ha pasado momentos muy duros, ha pasado momentos muy difíciles, ha pasado momentos cruciales en tu vida. La torre te ha tocado llorar, te ha tocado levantarte, te ha tocado levantarte de las cenizas, te ha tocado levantarte ante las pruebas que la vida te ha puesto. Oros, por la gloria de Dios, hay un dinero que tú vas a recibir. Por la gloria de Dios, hay un dinero que tú vas a recibir. Es un dinero que te va a beneficiar. Es un dinero que te va a traer bienestar. Es un dinero que te va a traer alegrías. Es un dinero que te va a traer satisfacción. Oros. Veo la gran oportunidad de poder crecer, de poder prosperar, de poder crecer, de poder prosperar. Yo te veo, amiga y amigo del signo de Acuario, que de la noche a la mañana, divorciado, divorciada, después de tantos golpes, después de tantas caídas, después de tanto llanto, hoy usted, amiga, amigo del signo de Acuario, comienza a prosperar y comienza a crecer. Veamos. Primer decanato del signo de Acuario, primer decanato del signo de Acuario, del 20 al 30 de enero, del 20 al 30 de enero. Yo te veo una gran suerte que va a llegar a tu mano. De hoy a mañana harás un negocio productivo. De hoy a mañana te viene un viaje largo, un viaje por carretera, un viaje de triunfo. Es un viaje donde te van a pagar un dinero que a ti te deben, donde vas a cobrar un dinero que a ti te deben, donde vas a recibir un dinero que a ti te deben. O es algo que tiene que ver con un importante negocio. Alguien joven se va a aliar contigo, pero yo presiento que hay una persona que se va a aprovechar de sus atributos para enamorarte, para endulzarte, para envolverte, para quitarte lo que es tuyo. Segundo decanato del signo de Acuario, del 31 de enero al 9 de febrero. Hablamos del mago. Vas a tener la dicha de conocer una persona que a nivel espiritual te va a ayudar. Vas a recibir un dinero con que vas a saldar una deuda. Veo que vas a desarrollar tu parte espiritual, vas a desarrollar tu parte psíquica, vas a desarrollar tu parte fenoménico, paranormal, vas a desarrollar tu parte fenoménico, paranormal, vas a desarrollar tu parte mística, tu parte fenoménico, paranormal. Acuario, 31 de enero al 9 de febrero, desde la noche a la mañana, empiezas a prosperar a nivel económico. Tercer decanato del signo de Acuario, oros. Del 10 al 18 de febrero. Tú vas a conocer a alguien que va a estar dispuesta, dispuesto a hacer su vida contigo. Veo que te van a pagar un dinero para poder saldar una deuda y vas a vas a inscribirte en un colegio, un instituto, en una en un curso y va a ser muy productivo para ti. Y vas a sentarte a contar dinero, vas a tener la dicha de poder contar dinero, de poder tener dinero en tus manos. Te digo algo, Acuario, esta carta dice. Usted va a estar tan próspero, tan próspera. Hoy y mañana hay una persona que se va a aprovechar de sus atributos para envolverte, para ilusionarte, enamorarte, acostarse contigo y quitarte todo. Ya regreso con Pisis. ¡Gracias!